Seguimos con más informaciones de la Confederación de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios de la Construcción. Se quejó por el alza registrada en los precios de los materiales de la construcción en los últimos meses. La Comipecon pidió al gobierno que tomar en cuenta ese sector en los proyectos estatales y facilitar el financiamiento.